Les voy a contar una historia que primero van a decir, María, ¿qué tiene que ver? Y al final van a decir, ¡ah! En algún momento trabajé en Orlando y vivía con cinco mujeres más. O sea, conmigo éramos seis. Y éramos yo de México, una de Costa Rica, dos de Guatemala y dos de Holanda. Y entonces era un choque cultural muy interesante, sobre todo las latinas con las de Holanda. Y ellas nos contaron que desde que eran chiquitas, su mamá las llevaba al ginecólogo, generalmente no entraba con ellas y les recetaban algún método anticonceptivo en caso de que ya quisieran comenzar su vida sexual. Y nosotras decían, ¿qué? ¿Tu mamá te llevó? ¿Tu mamá te dijo que sí podías cuchiplanchar? ¿Tu mamá te apoyó en tu decisión? No, nosotras decían, no. No, a nosotras nos amenazaban, nos decían, ¿dónde me entere? ¿Dónde me entere? Y entonces ellas decían así de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué raro? Porque pues entre más información tengas, pues más protegida vas a estar e incluso más te tardas en empezar tu vida sexual. Y esto es muy cierto porque los países de primer mundo tienen una tasa donde empiezan su vida sexual después a comparación de Latinoamérica. Por ejemplo, en México, 14, 15, 16 años. Entonces sí, sí puedes llevar a tu hija, también es bueno que la lleven la primera vez que les baja y no entren con ella. No entren con ella, aquí te espero, mi amor, si tienes alguna duda o si quieres que entre contigo, me dices. Y creo que también dejarle en claro que aquí está, ¿sabes? Yo sé que igual te da pena preguntarme cosas y no soy la persona que le vas a venir a preguntar primero, pero quiero que sepas que aquí ando y estoy pendiente y lo que necesites y no te voy a juzgar y te voy a guiar y te voy a ayudar. Seamos esa mamá que nos hubiera gustado tener cuando teníamos dudas, cuando empezamos nuestra vida, cuando no sabíamos qué hacer, cuando no sabíamos nada. Ay, como que eructé al mismo tiempo que estaba diciendo eso, pero bueno.